El Zafanero es un bambuco fiestero, de origen primario, de ingenio, triétnico, que canta, se basa en el canto español, con la influencia del negro y del indio, y que ha sido rompido por todo el departamento, fuera del departamento y fuera del país. Constituye, ahorita explico lo huirense, porque nació acá el nombre de bambuco, la encomienda bambuca, del noreste de Huida. Alrededor del río, bambucá, se creó una encomienda, de los niños, de los pines y niñas. Bambucá trajo, tú sabes, el antioqueño, era de Remedios, y trajo sus 80 esclavos, trajo a los españoles y encontró una región única en folclor percutivo, que fueron los países. Entonces, vio la corte de los negros esclavos que venían de Remedios, de los españoles y de los países, y alcohones, en la región de la Pagayna, que era superamente, superamente alegre. Constituyó de Cuatro Centro de Independencia de Bogotá, de la Fundación de Bogotá, pero la doctora de la que era director de la banda, y le puso la letra, Sofita Bauta, una niña, una pedadita, le ayudó mucho la mamá Laurita, ya no es. Entonces, ese es un hombuco de hueito, es percutivo, con base percutiva, sobre las temáticas comunes.